Empezamos el día de hoy con un vídeo nuevo, hoy está para hacer una gringa bien rica para darle trumbo a su cú... Hola mi queridísimo Comebocos, bienvenidos, ¿qué mal? ¿cómo es? ¿cómo es? Bienvenidos un día más a mi divertido canal, Comebocos, muchas gracias por... Hola, ¿qué haces? Muchachos, hoy estamos haciendo un pequeño vlog para hacerle conocer dónde estoy ahorita, miradito, un huevón tomándome fotos como Cúcuta, me siento famoso. Me siento famoso. Me siento famosísimo, y ahí están otros Cúcuta, también grabando, queriendo mi autógrafo, pero no les voy a dar porque yo soy bien botado. Claro, bien botado, mi pata, con mi moco te ve. Hasta me tocan el culo, bien rico soy, bien rico, ay qué rico, ya no me toque más. Estamos caminando. Ahí viene el tetón. Tetón, ahí viene el tetón. Mi diablita. Tetón, el tetón. Tetón, gorda, cuatro culos. Venga, la veneca, la veneca. Oigan, la venequita, están chapando esas bichurrias. Muchachos, hoy estamos haciendo grabar un skate para el canal de mi amigo Axo Orochoa. Por favor, vayan a su canal y visitenlo. Si no tiene muchos videos, porque este cuncho es malo, le ha borrado todito sus videos. Le ha borrado todito sus videos, pe. ¡Gorda, cuatro culos! Ya, pe, como les contaba, vayan, visiten su canal de mi amigo, es muy buen, hace muy buenos videos. Y suscríbanse, pe, y digan que se fueron de parte de yo, de sus machos. Para que, para que me pague, pe. Crédito, crédito. Te vas a pagar los créditos, ¿no? Claro que sí, me vas a invitar a la chela, ¿no, papu? Claro, no, chela, no, nos vamos de putas hoy día, nos vamos de puticas. Así que nos va... La verdad no te había contado la última vez. ¿Qué cosa, hermano? Que hoy día ha pasado, hermano. ¡Jaime! Bien, chicos, estamos acá para ir a la grabación con toda la gente acá. Todo activado, mira, acá está el camarógrafo. Un bésil de mierda. Estamos acá con Comemoco TV. Igual así me dio esa, ese día, esa, esa huevona. Más fuerte me ha dado causo, está a la... ¿Quién, quién, güey? Una, una putita ahí en la discoteca, güey. ¿Qué va a ser? Dame el culo. Truque, le quería dar, pe. Si o no, hermano, cuenta, enfoque. ¡Ay, ey! ¡Imbécil, no! Hola, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Benuel, estaba grabando hace pocos. Hacía a estos, a estos idiotas. Ahora secret productor, secret productor. Mira, tengo mi producción, así que estamos más activos que no. Si nunca nos queremos regresar nuevamente a hacer los canales a YouTube. Así que muchos videos, muchos proyectos que se vienen también. Con Azoracha, junto con Comemoco, El Pelado, El Pelado, El Pelado, El Pelado, El Pelado. Y nada, pues estamos haciendo hacia, estamos yendo ahí a mi habitación a grabar las últimas escenas. Que nos falta de un videito que estamos, que estamos trabajando. Y espero que nos vaya bien, súper bien, porque hoy es un día puro espectacular. Mira, si vamos a tirar mango, vamos a ver si vamos a coger mango. ¿Vas a robar mango? No, 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 espera. Saca la vuelta, saca la vuelta. ¿No vas a pegar? Me vas a matar, huevón. Cabrón. Acá te mata, huevón. ¿Sí? ¡Puede! ¡Huevón, huevón, huevón! ¡Ey! ¿Qué tal, cuatro culos? ¿Quieres robar la cámara, no? Cabrón. Me veo guapo, creo, me veo guapo. ¿Pero guapo? Estoy feo. Igual no va a salir, ¿cómo dice este? ¡Como! Saludos, no va a salir. ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Ahí te lo robas, está solita atrás! ¡Ahí te lo robas, la cámara! Vamos a por la de papi. Estamos acá yendo, caminando, como pueden ver. Por acá, mongolos. Hay que modelar. ¡Modelame así! ¡Dándole a este mero! ¡Papé, esposo! ¡Echalo por la pista, ahí! ¡Pasa, esposa! ¡Vaga, baila! ¡Modelame así! ¡Echalo por la pista, esposa! No sé qué puto entró a mi vista, Uy. ¿Qué fue, Mario? ¡Chinchilejo! Ahí te grabo. ¡Ojo! ¿Qué te metió en la vista, perro? No sé, cabrón. Como efecto de barrio, ¿no? De entre patas, mire, de entre patas. ¡Ah, sí, grabo esa mierda, ¿no? ¿Qué fue, papu? ¿Qué tal? ¡Mucha calor! ¡Mucha calor en Perú! Hace mucha calor aquí en Perú, ¿eh? Yo cuando estaba en Lima, es otra cosa. Yo soy tu fan, Comemoco. Yo soy de... Ustedes los peruanos son chéveres, son. Y nosotros los limeños somos de otra cosa, pues. ¡Otra ropa! Desajústale y ponlo. ¡Cállate, gordo, cuatro culos! ¡Cállate, gordo, cuatro culos! La divaza. La única diva soy yo. Aquí la más rica aquí soy yo. No me importa si me critica, seguiré siendo divina. Aquí la única diva soy yo. ¡Gay! Eres tremendo maricón. Te la tiras de famoso, pero eres puro el chavo. ¡Eres tremendo cielo, tío, de esto! ¡Cabrón! La única recha soy yo. ¡Cállate, chiva! ¡Ahora mismo es chivo! ¡Ay, me siento famoso, caso! ¡Tres cámaras son! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Me siento re famoso. ¡Salta, que cállate! ¡Todo, joder! ¡Ah! ¡Aquí, caray, otro, cuatro! ¡Cállate, mejor, cuatro culos! ¡Qué cabrón! ¡Ay, gordo! ¡Vía pública! ¡Ay, mucha memoria, yo! ¡Mejor pa' mí era, causa! ¡Ay, también, también! ¡Bacano! ¡No tengo contenido, pero para grabar algo siquiera! ¡Cabrón, más de un mes que no subí nada a canal! ¡Trae mierda! ¡Estoy así en mi blog, yo! ¡Ay, Benuel! ¡Benuel, mueve tu culito! ¡Culito, culito! ¡Yo soy cabrón como tú, causa! ¡Ay, estúpida! Caminando por las calles de Puerto Maldonado Y me dijeron que aquí asaltan Pero nunca me asaltan todavía ¡Ay, ahora, causa! ¡No me robes, pero! ¡Oh, causa! ¡Oh, y ahora, wey! ¡No mames! ¿Qué es esto? ¡Oh, causa! ¡Qué es esto! ¡Oh, holy shit! ¡No, se la han matado! ¡Oye! ¿Qué fue, papu? ¿Qué fue, papu? ¿Para eso te deja hacer? ¡Bla! ¡Bla! ¡El diablo, loco! ¡Ese es el cachagaguino! ¿Este? ¡Aja, él es intuito! ¿Cachaguina? ¡Oh, miren! ¡Le cacharon, creen mis! ¡Cómo está roto, causa! ¡Se la han cachado, huevón! ¡Oh, pobrecito! ¿Quién la habrá cachado? ¡A la verga! ¿Cómo va a meter esto acá, huevón? ¡A la shit! ¡Cielo de enero! En la noticia del 9 ¡Muere, chica, descuartizada! ¡La cipoti se fue! ¡No le querían dar su culito! ¡Como es! ¡Hola, bitch! Bueno, muchachos, ahorita vamos a poner los detrás de cámaras de lo que vamos a estar grabando para el canal de Mi Causa y para mi canal también. Y ojalá que les guste, pues. Y sin más que decir, hablamos otro día. ¡Venga, vamos a otro día! ¡Putitas! Acabo de entrevistar a mi amigo. Dime qué se siente traer al hombre más pisado de Puerto Maldonado. ¡De Puerto Maldonado! ¡Ah, la pez cagada! ¡Saluda, perro! ¿Tú me conoces quién soy? ¿Ah? ¡Ah, ya! ¡Ah, hijo de madre! ¡No me conoce nadie! ¡El muquichito! ¡El muquichín, así chiquitito! ¡Ahí está, ahí! ¡Ahí está la modelo! ¡Eso! ¡Ahí, pero la modelo se paltean! ¡Ay, qué bonita la flaquita, mira! ¡Amiga, pasa tu Facebook! ¡Amiga, su Facebook, ven! ¡Búscame, estoy como Fabio Giovanni! ¡Me das un dedito y te doy ganar duro! ¡Ay, mi firulei! ¡Haz así nomás! Por eso ese micro de ahí, necesitaríamos que vaya así, huevón, puta madre. No, el micro aún está apagado, todavía no te vamos a utilizar nada, ¿me entiendes? Dices, va, y ¿cómo se llama? Tres segundos más entramos, ya, avísen. ¡Tres, dos, uno, va! ¡No, no, no, no! ¡Muy fuerte! ¡No, no, no, no! ¡Muy fuerte! ¡Corte, corte! ¡Pero! Estamos detrás de cámaras. ¡No, mamá, mamá! De los muchachos. ¡Muy fuerte! ¡Bajaste! ¡Sí! ¡No, sí! ¡Qué muy cortito! ¡Déle de la escena! ¡Ya, tres, dos, uno, grabando! ¡No, no, no, no! ¡Puta, mata, cabra! Ya, quédense. Ya, ya con la etapa esta huevada, le hago ya atrás simple. ¡Aja! ¡Aja! Ya, ponte a la cara. ¡Ya, no, ya! Ya, acá no hay, no hay, no hay, ponte a la cara. No hay un pie de acá, ¿verdad? Estamos dando auspicio esta cochinada, huevón. ¡Sí, fe! Ya, tres, dos, uno, va. ¡Ay, yo le dije así, pues! ¡Ay, puta, puta, hay risa causado! ¡Sí, huevón! ¡Fujera! ¿Sabes que sí? ¡Acha pañada! ¡Muy bien, muchachos! ¿En una? ¿En una me salió? ¡Sí, sí! ¡Somos actorazos, pecaosa! ¡No, no, no, no! ¡Puta, madre! ¡Dos, uno, va! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Ah, bubólo! ¡Oh, mam... ¡A ver! ¡Porque tú estás grabando! ¡Ustedes están haciendo una! ¡Las escenas recién! ¡Ah, ya, ya! ¡Pues tú puedes decir por... ¿Y ahí es todo pa' qué chuches? ¡Tres, dos, uno, pa' con los palos! ¡Va a ser pa' cinco! ¡Va a ser el audio con video! ¡Bes! ¡No, no, ya, vamos! ¡Vamos! ¡Yo les voy a decir! ¡Tú, tú mando! ¡Ya, tres, dos, uno, nada más! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Va! ¡Puta, sí! 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 ¡Ustedes van a estar acá ya! ¿Quiere mandar saludos, amigo? ¡Saludos para la gente de ComemocoTV! Estoy acá grabando en su canal. Un saludo muy especial para el culo subquitero de mi pata que para sufriendo todas las noches. ¡Saludos para ti! Un saludo a toda la gente que nos sigue en todas las redes sociales, así que nos pueden seguir, nos pueden seguir como ComemocoTV, a Sorache y a mi como Benuel, pero no te vamos a olvidar. Ustedes saben sus seres, porque esto va a salir mi canal. Allá, allá, claro. Hola, Comemocos, suscribanse a ComemocoTV. El Comemoco. Ay, yo estoy parteado de casa. Ya, choro, mira, no, ustedes, no, corten, corten, entonces. Sí, ustedes, van a mirar, así se paran. Hola, muchachos. ¿Se ríen? ¿Qué tal? Ese caco, qué mierda. Tres, dos, uno, va. ¿Quedó bien? Sí, sí, quedó, quedó bacán. Quedó bacán, chibolos. Ya no se preocupen, acá salía la escena también. Ay, cheque. Después le voy a hacer ver... Bueno, también están viendo porno. Ahí está, cuando... Oye, ¿qué ven, amigos? Están viendo pornita. Aleja, además, cuando estamos más cerca, aleja. No, que se desengaña, que se desengaña el solo. Mira la cabra. ¿Quién, quién ve? No, mira la cabra. Ahí, ajá, sí. No, ahora no, ahora no ya. Ahí no va a quedar, ahí no va a quedar. Ya no, ya no ven. Oye, el que ve la cámara va a recibir castigua. Cachada. Una cachada. Ahí van a prender rapidito. De ahí, de ahí, de ahí. Tres, dos, uno, dos. No, 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 no pasa nada. No, no, no pasa nada. No, no, no pasa nada. Dale color carbón, güey. Dale color carbón. Dale, dale, ¿dónde estás haciendo? De acá nomás, güey. Dale color carbón. Dale. Dale. Ahí queda, güey. ¿Está bien o no? Ahí queda, güey. ¿Queda? Ahí está bien. Ahí está la vaca, güey. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, sí, mi p***o. Vamos. Oye. El acto, güey. Oye, este chucho está triste. Está, ese güey. Se huevió. Se huevió. Mira, mira, ya. No mire esa cámara, cholo. Basura. Basura. Ya, mira, mira esta cámara, aunque sea ya. Estamos acá, gente. Continuamos con el traje de cámara por el vlog del canal de ComemocoTV. Estamos haciendo por el video para AxlRH. Estamos acá. Mira, me está cachando acá el tío. Mira, él será el protagonista de la película. Mándale su mujer, mano. No, ya, no. Venga, todo suyo. Pero, pero nunca. Ya, Nero, Nero. Acuérdate, acuérdate. Nunca dices. Saca tu zapato, p***a basura. No, ya, no. Con peludo. Con peludo. Con peludo. Ya, ¿qué tipo de tío vas a hacer? No, no lo vas a hacer, pero tío. Me olvidé mi cosa. Me olvidé mis cosas. Es pera. Ahí están haciendo, ahí lo van a cachar el axel. Ahí está la luz. Ahí está la víctima. ¡Ay, no le ensuces mi pueblo, pez basura! ¡Ay, con eso voy a salir yo! ¡Con eso voy a salir hoy día al tono, pez chato! ¡Madre! No te venden, eso mandan 50 lucas. Ponte ya de perrito al toque. Arriba pone ya yo. Nada de miedo te guardo. Arriba ponme mi entero. ¿Cuándo te envías cuando le hablan de violación, weón? Al toque, pez cagada. ¿Y vas a escuchar ton, ton, ton? ¡Ton, ton, ton! ¿Ya? ¡Truc, tru, tru! ¡Truc, shakza! ¡Prega la luz! ¡Luzes! Cámaras, acción. ¡Action! ¡Oh, sí! ¡Apá, que esa huevada causa! Mira esa producción, papá, mira esa producción. ¡Está matido! Ya, negro, tú, tú, ¿cómo vas a actuar como si estuvieras, este, tenía un pesadillo, ¿ya? Ajá, tenía un pesadillo. Claro, así, moviendo, así como, moviendo a naranja. Ah, ya. Ya. ¿Me la ves, ah? Ya, ya. Ah, graba, ya. Tres, dos, uno, acción. ¡Está con pesadillo! Ya, Randy, un momento, este, te despiertas, ¿ya? Te despiertas de un golpe. ¿Ya? Hacia arriba. Ajá. ¿Hacia arriba o así? Ajá. Párate, una sola. Párate, yo lo siento. Tres, dos, uno, va. Muchachos, ya terminamos de grabar el skate para su canal de Mi Causa. Acá está el tío, ahí está el tío. Hola, ¿cómo están, amigos? No dejen de suscribirse y darle like. Espero que les haya sacado una sonrisa. Bien, papus. Esta vez sí van a ser más continuos, más activos en el canal. Estén muy atentos. Activen la campanita, por favor, para que les llegue la notificación cuando subamos nuevamente un video. Vayan a su canal de él. Las detrás de cámara que he subido en este video, va a salir en su canal de él. Por favor, vayan. Se llama Axor H, ¿no? Sí, me voy a dejar como Axor H en YouTube. Voy a dejar su link acá en la descripción del video y al final en la burbujita, ese redondito, donde sale su cara. Ahí le dan click y se suscriben. Bueno, muchachos, nos vemos. Cerrando con la puerta. Bueno, como es loco, este es todo el video por esta semana, por esta vez. Espero que les haya gustado. Comenten, comparten y suscribanse al canal, que es muy importante para seguir creciendo. Nos vemos la próxima semana. ¡Chia!